No fue su rostro, papá. Me conquistó el alma de Ana Lucía, su forma de ser. Pero ya tendremos tiempo de hablar de todo esto. Sí, por supuesto, Marcelo, claro. Te recuerdo que todos me conocen como Santiago. Sí, igual no me pidas que te llame por un nombre que no significa nada para mí. Tú perdiste la memoria, pero yo no. Y si estoy aquí es porque quiero recuperar a mi hijo. ¿Por qué no pasamos? ¿Y le invito a un café, señor? Me parece muy bien. Gracias. Ay, muchacha. ¿Cómo se te ocurre que va a... Madrina, él es Facundo Salvaterra, mi padre.